El Parque del Oeste Me llama la atención porque se llama como la bruja del Mago de Oz Pero pues que es un parque A ver Ah pues gracias Mira Me cedieron el paso Genial Y entramos al parque Por aquí es el camino a la térmica Cruzando el parque Hay varias formas de cruzarlo Vamos a intentar Por la rampa Clases de salsa Y sitios para deporte Y para paseo Piso de madera, bellísimo Jardines Pues que sitio más bonito Acceso a aparcamiento Ah debajo hay aparcamiento Edificios para vivir Que lindo sería vivir En uno de esos pisos Viendo hacia el parque O de esos Aunque creo que me gustan más los de allá No sé por qué Por el color El blanco Uy la fuente Lo celular ¿Vale? Gracias por ver el video.